Michael Wayne McGray una vez se jactó de ser el peor asesino en serie de Canadá. Fue condenado por 7 homicidios, pero afirmó haber cometido hasta otros 11 asesinatos en Canadá y Estados Unidos entre 1985 y 1998. McGray nació el 11 de julio de 1965 en Collingwood, Ontario, un pueblo de unos 19.000 habitantes, ubicado al sur del lago Huron, en el condado de Sinkau, pero creció en Argyle, Nueva Escocia. Según su propio relato, fue golpeado por su padre alcohólico y abusado física y sexualmente en un reformatorio para varones en Shelburne. «Solía matar animales y pelear todo el tiempo en la escuela», afirmó McGray. Además, cuando era niño, quedó fascinado con las historias de crímenes reales sobre asesinos en serie. Desde los 16 años y durante buena parte de su vida, McGray fue un vagabundo, moviéndose de pueblo en pueblo. Cayó en un estilo de vida criminal y estuvo dentro y fuera de prisión. En una ocasión, desapareció algo más de un año mientras estaba en libertad condicional. En el invierno de 1998, la policía de Moncton, en New Brunswick, siguiendo la pista de un informante, encontró el cuerpo de Joan Hicks, de 49 años, y su hija Nina, de 11, en un sótano. Joan fue golpeada, estrangulada y degollada con un cuchillo de sierra. Su hija Nina fue encontrada colgada en el armario de su dormitorio por un trozo de cuerda alrededor de su cuello que la estranguló. Joan Hicks acababa de casarse con un ex recluso de la prisión de Dorchester menos de un mes antes. El hombre había cumplido diez años por homicidio. La ausencia de un allanamiento sugiera a la policía que las víctimas probablemente conocían a su agresor. La policía entonces sospecha de un ajuste de cuentas, acto perpetrado por otro detenido recién liberado. El día que se encontraron los cuerpos, un testigo dijo que vio a un hombre merodeando por la zona. Hace una descripción lo suficientemente precisa como para que la policía arreste a Michael Wayne McRae, quien ya tiene una abundante cantidad de antecedentes penales. McRae fue arrestado al día siguiente de descubrimiento de los cadáveres y acusado de los crímenes. El 20 de marzo del año 2000, se declaró culpable del asesinato de Joan Hicks, pero negó haber matado a la niña. Dijo que él y otro hombre habían estado buscando víctimas después de una noche de entregarse la cocaína. El cargo contra McRae por la muerte de Nina se suspendió temporalmente, pero finalmente fue condenado por ambos asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Aprovechó ese mismo día para dar a conocer que había asesinado a 11 personas por todo Canadá, en Halifax, St. John, Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver y la ciudad estadounidense de Seattle. A cambio de una confesión en voz baja, a pesar de su corpulencia e información sobre sus asesinatos, les hace saber a las autoridades que espera respuestas a sus solicitudes específicas, incluido el tratamiento psiquiátrico para lo que él llama sus demonios. Afirma que estos demonios causaron sus 15 años de asesinatos y afirma que asesinará a los guardias, prisioneros o cualquier otra persona que sea necesaria para saciar su hambre ardiente de matar. Realmente, realmente quiero dejar de matar, quiero dejar de lastimar a la gente, le dijo al juez. También solicitó la inmunidad judicial para dos presuntos cómplices, uno de los cuales era una novia que se negó a identificar. Mcgray tampoco quería ser acusado de los asesinatos porque, como dijo, sólo podía cumplir una cadena perpetua. La policía y la fiscalía se negaron a hacer tratos con Mcgray, sin embargo, fue sometido a una evaluación psiquiátrica intensiva de 60 días. Según un informe de evaluación, padecía una forma grave del síndrome de Tourette, una afección que causa tics vocales y musculares repentinos e involuntarios, que era la causa de su irresistible impulso de matar. Todavía con la esperanza de negociar con las autoridades, Mcgray comenzó a dar detalles de sus presuntos delitos a la policía y a los reporteros que lo entrevistaron en el Atlantic Institution, en la prisión de Agenu. Mcgray dijo que su primera víctima fue Elizabeth Gail Tucker, una joven de 17 años. Había desaparecido en 1985 cuando se dirigía a su nuevo trabajo una planta de pescado en Digby, Nueva Escocia. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca de Gross Skog, no lejos de Weymouth, Nueva Escocia, un mes después. La habían apuñalado hasta la muerte. Mcgray dijo que él y un amigo estaban en un camión cuando recogieron a Tucker haciendo autostop en un camino rural. Intentaron obligarla a tener sexo con ellos y luego Mcgray la mató. Una investigación exhaustiva descubrió evidencia que corroboró la historia de Mcgray y fue declarado culpable del asesinato de Tucker. Mcgray afirmó que podía ayudar a la policía a cerrar los expedientes de asesinatos sin resolver en Halifax, St. John, Mountain, Montreal, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver y Seattle. La mayoría de sus presuntas víctimas eran hombres homosexuales, trabajadoras sexuales y drogadictos sin hogar. No podía recordar las fechas exactas pero dijo que recordaba los detalles. La mitad de la diversión para mí es recordar los detalles, dijo al periódico Globe and Mail en marzo de 2000. Mcgray también dijo que su impulso de matar era como un antojo o hambre. Es algo que tengo que hacer. Llega un punto en el que ya no puedo controlarlo. Una investigación condujo a la condena de Mcgray por la muerte a puñaladas de Mark Daniel Gibbons en St. John en 1987. Gibbons había sido cómplice de Mcgray en un robo fallido a un taxista en la ciudad de St. John, New Brunswick. El cuerpo de Gibbons será descubierto por la policía en la plaza del mercado. Michael Mcgray será sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el robo pero tampoco será acusado del asesinato de Gibbons. Mcgray también fue condenado por los asesinatos en 1991 de Robert Asalei y Gaetan Etiard, conocidos por frecuentar bares gay en Montreal. Sus muertes por apuñalamiento habían generado temores en Montreal de que un asesino en serie estaba acechando a hombres homosexuales. En el momento de esos asesinatos, Mcgray estaba en un pase de tres días de permiso penitenciario para permanecer en una casa de rehabilitación en Montreal, Quebec, durante el fin de semana de Pascua. El 30 de marzo conoce a Robert Asalei en el barrio gay de Montreal. Robert le invita a su apartamento. Mcgray lo sigue hasta allí y lo apuñala repetidamente en la garganta y el pecho. El 31 de marzo regresa al village y se encuentra con Gaetan Etiard, quien lo invita a su vez. Una vez más, Mcgray saca un cuchillo y lo apuñala hasta la muerte. Terminada su licencia, no volvió a prisión y fue arrestado casi dos meses después. Michael Mcgray es señalado por la Junta Nacional de Libertad Condicional por sus problemas de ira y abuso de sustancias y por desaparecer mientras estaba en libertad condicional. Afirmará haber matado durante el periodo 95-96 una prostituta y un homosexual en Seattle y tres homosexuales en Montreal. También afirma haber matado un hombre de 50 años cuyo cuerpo supuestamente enterró en Montreal. Mcgray se había jactado de que el encarcelamiento no le impediría matar. No obstante, en 2010 fue transferido de la institución Kent de máxima seguridad en Agassiz, Colombia británica, donde tenía una celda de ocupación individual, a la institución Mountain de seguridad media adyacente, donde la mayoría de los reclusos tenían literas dobles. Aunque Mcgray había solicitado la transferencia, la había rechazado dos veces cuando era doble litera. Debido a la reputación de Mcgray, su llegada a Mountain Institution fue recibida con pavor, tanto por el personal como por los reclusos. Mcgray estaba alojado en una celda con Jeremy Phillips, de 33 años, que estaba llegando al final de una sentencia de seis años por asalto agravado. El 21 de noviembre de 2010, Mcgray ató a Phillips con tiras de sábanas rotas, lo golpeó, le metió un calcetín en la garganta y lo estranguló. Phillips yació muerto en la celda durante horas antes de que Mcgray llamara la atención de los guardias sobre el cuerpo. Mcgray admitió de inmediato el asesinato. Dijo que Phillips había querido montar una situación de toma de rehenes en el que lo lastimaría para que lo llevaran a la enfermería y luego pudiera escapar. Mcgray supuestamente cumplió con el plan y finalmente lo estranguló accidentalmente al apretarlo con demasiada fuerza. Los abogados de la familia dudan de sus afirmaciones ya que Phillips iba a ser elegido para libertad condicional en seis semanas. En una revisión interna realizada por el Servicio Correccional de Canadá, tres reclusos de la institución Montaigne declararon que Phillips había temido a Mcgray y había rogado a los guardias que lo pusieran en otra celda. Los funcionarios de la prisión insistieron en que, después de una evaluación exhaustiva, habían determinado que era seguro juntar a los dos hombres. Los padres de Phillips presentaron una demanda contra el Servicio Correccional de Canadá por indiferencia, imprudente y negligencia. La demanda se resolvió extrajudicialmente en 2012. Se convocó una investigación en la Columbia Británica para examinar la muerte de Phillips. El jurado forense recomendó que las prisiones de Canadá deberían considerar albergar a múltiples asesinos en sus propias celdas. Desde la muerte de Mcgray, los asesinos en serie han sido alojados en celdas individuales. Más tarde, Mcgray fue transferido a la institución de super máxima seguridad en Saint-André-Plein, en Quebec. El 12 de julio de 2019, la Corte Suprema de Nueva Escocia anunció que Michael Mcgray es el principal sospechoso del asesinato de Brenda Way que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1995. Mcgray supuestamente la apuñaló y luego le cortó el cuello. El cuerpo de Brenda fue encontrado detrás de un edificio en Dartmouth, cerca de Halifax. En su momento, el novio de la joven, Glenn Asun, fue condenado a 17 años de prisión por este delito, que siempre ha negado. Aconsejado por su abogado, Wendell Maxwell, Mcgray concederá luego varias entrevistas desde su celda. Él reclamaría su parte en los 49 desaparecidos del Green River asesinados en el estado de Washington, pero el sheriff a cargo del caso cree que a principios de la década de 1980, Mcgray todavía era demasiado joven como para haber asesinado a las víctimas en cuestión, las cuales serán atribuidas y reconocidas por Gary Ridgway. Michael Mcgray recibió una cadena perpetua en el año 2000 que se cumple al mismo tiempo que sus otras sentencias por el asesinato en primer grado de John Hicks, Asali y Etia, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, comparte y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.